Una de las habilidades que creo yo que ustedes han tenido y lo puedo ver en ustedes es la capacidad de administración, de poder acomodar el dinero donde debe de ir y eso ha sido lo que los ha sostenido versus otras compañías que el dinero no lo saben administrar, el dinero los vuelve locos y en lugar de usar el dinero como escalera, el dinero lo están usando como pala. Me he dado cuenta que los precios son muy cambiantes, de repente hoy la carne está a un precio y ya la semana que viene de repente se te subieron unos centavos que a veces tú lo ves, ah, centavos es poco, pero cuando lo sumas y las libras que nosotros compramos es bastante, entonces cuando lo vendiste y ya recuperaste el dinero, lo que vas a comprar ya no te alcanza. ¿Qué consejo le darían ustedes a aquel empresario junior que está empezándose a lanzar? A lo que ustedes han visto ya, ¿qué consejo le darías? No para no cometer errores, para llevar una buena administración. Lo que he aprendido es que lo que aprendes ejecútalo y prácticalo para que dé resultado y estos cuatro amigos son fundamentales para empezar un negocio. Nuestros problemas que tenemos los empresarios son muy comunes, son muy iguales. A todos nos gusta la venta, nos gusta el cerrar, nos gusta el producto, el servicio, pero no nos gusta la administración. Bienvenidos al Grano con los Negocios. Yo soy Laurelena Martínez, coach empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados. Desean aprender cómo tomar decisiones asertivas y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno. Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio. Hola, qué tal a todos, bienvenidos a un episodio más de su podcast de El Grano con los Negocios. Te saluda Laurelena Martínez, la coach de coaches de los Estados Unidos. Bueno, señoras, ya si ustedes están por primera vez en este en este podcast, señoras, señores, sabrán. Bueno, tal cual, los retos que el primer año en su negocio podrían darle, podrían ofrecerle y también cómo poder sobrepasarlos. Y es por eso que el día de hoy tengo unos invitados muy especiales. Déjate explico un poco de estos invitados. En primer lugar, ellos son una pareja que son toda una inspiración. Al menos para mí lo son y espero que para ti después de este episodio sean tus favoritos también. Déjate cuento algo. Cuando tú empiezas un negocio, empiezas el negocio conociendo un poco del producto, del servicio o mucho. Sin embargo, lo que no conoces de una empresa es todo lo que el departamento administrativo te ofrece. Y te ofrece bastantes sorpresas, algunas conocidas, algunas desconocidas. Y el día de hoy estoy frente a una familia que emprendió un negocio como una aventura, ¿sabes? Confió en una sociedad y enfrentó retos tremendos. Y hoy en día están acá, no para platicarte lo perfecta que es la vida como empresario, sino están acá el día de hoy para compartirte a ti que posiblemente estás empezando este negocio en tu vida y estás enfrentando retos y que la mayoría de personas tienen ganas, muchas ganas de mandar todo a volar. ¿Y sabes algo? Yo también. Yo también he tenido ganas de dejar de dar clases, de dejar de hacer videos. Estoy cansada en momentos y digo, ¡guau! Pero entendí algo que mi esposa Karina me dijo. Cánzate, pero no te rindas. Porque esto es un deber social el que tú tienes con la sociedad. Y es por eso que el día de hoy quiero que esta familia te comparta su historia. Porque quiero que te inspires, quiero que veas que hay retos y quiero que también veas cómo lo han sobrepasado esta familia, que ha sido muy difícil. No es una tarea fácil compartir su historia, pero están aquí para regalarnos su historia. Bienvenido, bienvenida Aries, bienvenido José. Preséntense, por favor. Díganme, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama su negocio? ¿En dónde está ubicado? Todo de ustedes, por favor. Adelante, mis invitados de honor. Muchas gracias, adelante. Gracias, Laura, gracias. Bueno, sí, mi nombre es Aria González y represento a Yars Company, una compañía que se constituyó ahorita en diciembre del 2022. Ha iniciado este año prácticamente y somos una distribuidora de carnes y mariscos. Surtimos todo lo que necesita un restaurante y supermercados, taquerías. Estamos ubicados en el centro de Dallas y pues acá tenemos nuestra pequeña distribuidora. Pequeña porque, pero va en crecimiento. Una pequeña, gran distribuidora. Gracias, José. Adelante. Mi nombre es José Ramos. Nació esta compañía llamada Yars Company, una empresa familiar. Familiar, familiar no solo porque la complementamos mi esposa, mi hija y yo, sino porque todo el equipo es parte de la familia. Yars Company es un conglomerado de nuestro nombre. José de J de José, A de Aries, R de Ramos y S de Sofía. Y nuestro logo es un mapa de Texas porque nuestra misión o nuestra visión es ser los mayores proveedores a restaurantes hispanos. Acá en Texas es nuestro primer paso. Creo que la evolución luego sería Estados Unidos, pero queremos enfocarnos en Texas. Y pues nacimos hace un año en una aventura, una real aventura. Sí, una real aventura. Hace un año, ni siquiera, apenas en diciembre cumplirán un año. Estamos grabando este episodio en el mes de noviembre. Y es para mí un honor tenerlos aquí a los dos. Ustedes saben que no es público, no lo voy a decir porque estoy en público. Lo digo de corazón. Los admiro tremendamente. Sé los retos que han tenido. Sé cuántas veces hemos quizás quebrado en llanto. ¿Cuántas veces hemos dicho basta, ya no quiero esto? Es un reto muy grande. Pero llegar a vender hasta hoy en día en un año. ¿Cuánto hemos vendido de productos, José? Hemos vendido 4.5 millones de dólares. 4.5 millones de dólares en un año. Sin embargo, ese no es el indicador que todo mundo quisiera decir. Ay, he vendido 4.5 millones de dólares. Qué feliz estoy. No. Cuando tu meta son 100 millones de dólares, this is just the beginning. Esto es solo el principio. Claro, el inicio. Aries, José forman parte de mi programa de Mastermind. Y es una de las historias de éxito que te voy a contar. Déjame contarte cómo nos conocimos. Nos conocimos gracias a la magia de las redes sociales. Gracias a una plataforma que podría ser usada y puede llegar a ser usada para vender amarillismo, humo y muchas otras cosas. Pero hay también gente buena que nos dedicamos a compartir conocimiento a través de esa plataforma de TikTok en la que el día de hoy tuvimos la oportunidad de conocernos. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta para iniciar. Vamos a abrir el apetito. Vamos a abrir el apetito. Ah, los retos que tienen las personas al iniciar un negocio. Quiero que ustedes, de todos los retos que tuvieron, me compartan uno. Pero, ¿qué fue ese reto que fue el detonador en el cual dijiste, ¿sabes qué? Esto o me hace más fuerte o mando todo a la chingada. ¿Cuál fue el reto mayor hasta ahorita que la familia de Jars Company ha tenido que pasar? Creo que tomar la decisión de aperturar Jars Company fue el reto más grande el tomar la decisión. ¿El inicio? El inicio sin tener nada. Solo contando con el apoyo de grandes proveedores que me han apoyado desde el principio, desde hace un año. Solo con ellos, sin equipos, sin bodegas, sin camiones, sin dinero, endeudados. Sí, pagando una universidad que esta carrera que tomé ha sido la universidad más cara que he pagado en la vida. Y la estoy pagando, pero le doy gracias a Dios. Hace rato salimos del Mastermind de la mañana y pues no hablé porque estaba haciendo otras cosillas. Pero estaba escuchando lo valioso del agradecimiento. Y que gracias a esas decisiones y esas buenas, medianas o malas decisiones, estamos donde estamos. Y te quiero contar una pequeña historia del reto emocional más grande para mí. El 27 de diciembre tomamos la decisión ya de iniciar Jars Company y no teníamos carros, no teníamos vehículos para empezar a operar el 2 de enero. Porque diciembre, el 31 era domingo y el 2 era lunes y no teníamos con qué iniciar el lunes. Y me encontraba en California con mis papás y le digo a mi papá, oye, no tengo con qué iniciar, voy a hacer con mi carro, no sé. Pero el lunes necesito empezar a operar. Y me dice, vamos un dealer y sacamos una besita. Yo te la saco y vámonos. Y sí, el 27 fuimos un dealer, él me sacó a su nombre la camioneta y al 30 de diciembre me vine con mi hermana, María Ramos, a las 9, 10 de la noche. Y manejamos desde el 30 hasta el primero a las 2 de la tarde que llegamos aquí a Dallas, Texas, 36 horas sin parar. Descansaba ella, manejaba yo y nos turnamos para descansar. Y yo me iba a venir solo y me dijo, no hermano, yo no te dejo ir solo. Y pues con eso inicié el 2 de enero. Recibió año nuevo. Recibimos año nuevo manejando. Pasamos por Amaricada a las 12 de la noche. Y bueno, para mí emocionalmente creo que eso ha sido lo más valioso, contar con el apoyo de nuestra familia, de amigos, de empleados. Porque empezamos con dos compañeros que no, vámonos adelante. Lo que necesitemos hacer, vamos a hacerlo. Si tenemos que cargar a mano, sin carretillas, sin pala, ya lo hacemos. Y así lo hicimos y estoy muy agradecido por eso. Porque sin ellos, sin esas personas que uno dice, ¿cómo te ha ido? No, bien, estoy siendo exitoso. Pero nadie sabe las personas que te han aportado para llegar a ese éxito. Y ese 2 de enero que vamos a cumplir un año, para mí ya lo abrimos el 2 de enero. Que fue que empezamos a entregar, no el día que se aperturó el registro, sino el día que entregamos la primera caja. Con una camioneta, una Venn, un carro rentado de yujo, para empezar a meter a mano. Nuestra bodega es de dock y los camiones quedaban muy abajo, entonces nos tocaba cargar a mano. Y pues me recuerdo de eso, no ha pasado mucho, solamente 10 meses. Pero cuando vemos el crecimiento que hemos tenido, las cosas que hemos obtenido, con mucho sacrificio, con mucho miedo, con mucho temor a tomar acción y decisiones. Pero aquí estamos. Y creo que eso fue un detonante para encontrar a alguien que tú muy bien lo dices. Hay amigos que hay que construir. Y yo te conocí, desde el 20 de diciembre te estoy escuchando en los podcasts, porque siempre he pensado que hay que organizar todo bien desde el principio. Y se lo planteé a mi esposa la primera semana de enero. Y me dice, no, ¿cómo se te ocurre? Es mucho dinero, estamos empezando. Yo le digo, pero es que es valioso, es valioso. Necesitamos a alguien que nos soporte y nos dé estructura. Porque pues sabemos hacer el trabajo, pero la estructura todavía no. Y pues ahí fue cuando nos conocimos. O te llamé. Sí, lo recuerdo bien. Hablaste con mi hermano Manuel, uno de mis consultores. Así es. Y empezamos a tomar tu compañía. Era como que no la encontrábamos los pies ni las manos. Pero finalmente se las encontramos, la organizamos. Y hoy pues, hoy veo que JARS posiblemente sí está pasando retos. Especialmente los retos que una empresa del nivel tuyo se llama cash flow. Eso es uno de los retos más grandes. Porque los clientes tienden a pagar en un periodo de tiempo. Y yo escucho a muchos otros empresarios que inician un negocio. Y la primera queja que tienen es, no está entrando dinero. Y no está entrando dinero. Y yo les he dicho siempre, tienes que ser paciente. Por eso ocupas volumen. Por eso ocupas más ventas. Por eso ocupas mover tu negocio. Y ver una empresa que en tan corto tiempo ha logrado vender tanto, 4.5 millones de dólares. Yo calculo que vamos a cerrar como 5 y medio, si no un poquito más. El primer año de ventas, el primer año que se aventura. A ese reto muy pocas personas lo saben sostener. Una de las habilidades que creo yo que ustedes han tenido y lo puedo ver en ustedes. Es la capacidad de administración. De poder acomodar el dinero donde debe de ir. Y eso ha sido lo que los ha sostenido. Versus otras compañías que el dinero no lo saben administrar. El dinero los vuelve locos. Y en lugar de usar el dinero como escalera, el dinero lo están usando como pala. Y la pala hace el hoyo más grande. Y al rato acaban metidos de cabeza ahí. Y acaban perdiendo todo y acaban endeudados. Entonces, yo creo que eso depende lo que quieras hacer con lo que tienes. Y ustedes han sido muy administrados. Pero déjame te digo por qué razón has sido bien administrado, José. No te voy a quitar valor. Eres muy bueno en operaciones. Pero déjame te digo la pieza que yo he visto que ha sido importante para tu empresa. Y aquí le vamos a dar a todos los dueños de negocio unas cachetaditas guajoloteras con guante blanco. Y se las vamos a dar para que ustedes vean que en una empresa hay una sociedad. Y hay hombres que eligen no integrar a sus esposas y lo respeto. Pero aquellos que eligen integrar a sus esposas, tenga usted en cuenta que la mujer puede ser la persona que cree el balance en el análisis de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay alguien que está analizando a distancia una situación o un efecto colateral financiero o emocional. Y esa es tu esposa. Aries ha sido la mujer que ha jugado un papel extraordinario en esta empresa. Y yo le quiero preguntar a ella, ¿no? ¿Qué son los retos, Aries, que al principio, y a lo mejor todavía, hago mi disclaimer, todavía, encuentras en ser el cerebro de la administración de la empresa y lidiar con una persona que él es el doer? Él está afuera, él está con el cliente, él está vendiendo, le está prometiendo, le está llevando, le está trayendo, le está cargando, le está mandando. Pero tú eres la que la que verdaderamente mueve los hilos en la administración. ¿Cuáles han sido tus retos que has tenido para que tú le puedas hablar a esas mujeres que también los están teniendo, pero que quizás no saben cómo manejarlos? Bueno, sí, sí, definitivamente ha sido todo un reto. Al principio me costaba, había muchas cosas que desconocía, obviamente, porque cuando llegas aquí a este país desconoces muchas cosas a niveles de procesos, de qué se debe o qué no se debe o qué tienes que tener para no incurrir en cosas indebidas que te puedan acarrear multas más adelante. Y aprender con mi poca debilidad o con mi debilidad del idioma, que quizás a veces alguien leyendo un artículo, leyendo algo puede demorarse unos minutos, a veces quizás me toma un poco más de tiempo porque traduzco, por qué hago aquí, pero es algo que no me ha impedido aprender, ¿no? Otra cosa, el reto más difícil ha sido, obviamente, con José Gregorio siempre hemos tenido a veces algunas diferencias, porque él es el aventurero que a veces piensa que va a llegar al hada marina y con la varita mágica va a resolver todo. Pero sí, pues sí, ese tipo de cosas a veces nos ha puesto a nosotros en discrepancia en algunas cosas, porque al principio era de los que le ofrecieran iba y lo compraba, entonces ha sido difícil hacerlo caer. Oye, es algo que lo podemos sacar así, es un producto que podemos sacarlo así, que no va a ser dinero, que se va a quedar ahí estancado, entonces a veces cuesta mucho que él lo entienda ya después que se da el primer estrellón y se da cuenta, pues sí, no es un problema. Entonces cuando ahí ha ido poco a poco, ahí voy, todavía me cuesta tratarlo de ya, pero sí hago, trato de hacer eso, de hacerlo ver las cosas que son más rentables de lo que es dinero, de que si tenemos poco dinero saliendo o entrando, necesitamos sacar o comprar el producto que no se nos quede allí, producto que salga así como llega, sale de una vez, para que ese dinero retorne lo más pronto posible, porque en este mercado me he dado cuenta que los precios son muy cambiantes, de repente hoy la carne está un precio y ya la semana que viene de repente se te subieron unos centavos, que a veces tú lo ves, ah, centavos es poco, pero cuando lo sumas y las libras que nosotros compramos es bastante, entonces cuando lo vendiste y ya recuperaste el dinero, lo que vas a comprar ya no te alcanza. Entonces es algo que me ha tocado aprender aquí con este mercado, porque sí necesitamos comprar dinero, lo que podemos de repente conservar, que son productos congelados y que no es algo que necesites rotarlo ya, pero es jugar con eso, pues que si lo vas a comprar, que sea algo que ya tú sabes que la semana que viene ese producto va a salir de una vez y que no se va a quedar ahí, que no va a ser dinero estancado ahí. Entonces es un poco entender, cosa que me costaba mucho, porque si les doy sincera no era lo que más me gustaba a mí este negocio, pero he aprendido que estamos aquí, tenemos que quererlo, tenemos que quererlo, tenemos que es lo que nos provee día a día y trato de enfocarme todos los días en eso para poder otra vez obtener mi canal, o mi norte, mi enfoque y no perderme allí. ¿A qué se dedicaban ustedes antes? ¿A qué se dedicaban antes? Antes, bueno, José Gregorio toda su vida ha sido vendedor, siempre he estado en el área de venta. Yo anteriormente trabajaba en banco, toda mi vida me dediqué a trabajar en Venezuela en banco, pues siempre era más abocada al servicio, al servicio. Estuve trabajando por siete años como ejecutiva de negocio y ya estuve siete años trabajando ya luego como subgerente de una sucursal, pero siempre estuve en el área operativa de servicios, de atender, manejar la bóveda, todo ese tipo de operación. ¿Cómo no te conocimos en ese tiempo? Para que nos pudieras pasar un poco de lana. Sí, sí, en Venezuela eso es lo que hacíamos y bueno, como todos, yo creo que la mayoría de los que llegamos en este país llegamos a empezar, olvidándonos ya un poquito de lo que nos tocó, lo que hacíamos allá y llegar aquí y empezar a hacer lo que saliera, lo que saliera. Es lo que, ¿cuántos años tienen en Estados Unidos? Ocho. Ocho años. Ocho años. ¿Qué nos trajo a Estados Unidos? ¿Qué nos trajo a Estados Unidos? La situación de Venezuela que ya a pesar de que teníamos buenos trabajos, la situación de Venezuela cada día empeoraba más, empeoraba más. La compañía donde trabajaba José era muy atacada por el gobierno, estaba siendo muy atacada por el gobierno, porque era una de las principales compañías proveedoras de alimentos del país. Y este ataque que le hacían a la compañía se vio reflejado mucho en sus empleados también, porque la gente después que amaba a la compañía, ya odiaba la compañía, odiaba a los empleados, y fue cada día la situación poniéndose más difícil, ya ni siquiera con los buenos salarios que teníamos podíamos hacer. Ya era un tema social, aparte económico, un tema social, un tema de inseguridad, un tema de desabastecimiento, donde estábamos una burbuja, pues yo he trabajado en una gran empresa en Venezuela, sigue siendo una gran empresa que acobija y protege a sus empleados, pero la misma situación, esa burbuja, mientras estábamos dentro de la empresa, estábamos cubiertos por la burbuja, salía de la empresa y a vivir la realidad, no conseguía medicamentos, comida, batería para carro, es decir, robos, las extorsiones, las extorsiones, robos, muchos empleados los robaban, les quitaban sus cosas para pedir rescate, era una situación... Tu papá lo robaron, él vendió sus cosas porque se metieron en la casa... Algo que veo, algo que observo, José, perdón la interrupción, algo que yo observo yo es que tu background viene de venta de producto, de producto... De consumo. De consumo. De consumo, diario, diario. Y veo a Aries que viene de una industria de administración. Entonces yo creo que las habilidades y capacidades que ambos ya tienen, fue también lo que los empujó a darle seguridad en lo que hacen el día de hoy. Yo quiero invitar a todos aquellos que están... de negocio a llevarlo a cuatro millones y medio o seis, sin un equipo de operaciones bien, bien capacitado y un equipo administrativo. Ahora, sabiendo que ustedes tuvieron que pasar por bastantes tribulaciones y todavía las tenemos en diferentes sabores y colores, pero al final del día ya no las hicimos a migocha. Ya sabemos que es parte del proceso y ya es parte de donde nosotros queremos llegar. Ahora, la siguiente pregunta que yo les diría a ustedes es esta. Fíjense muy bien. ¿Qué consejo le darían ustedes a aquel empresario junior que está empezándose a lanzar? A lo que ustedes han visto ya. ¿Qué consejo le darías? No para no cometer error, para llevar una buena administración. ¿Qué consejo le darías tú a una persona, Aries, que es esencial para que su administración ayude a sostener el crecimiento de una empresa? Pues lo primero, evaluar qué es lo que realmente necesitas en tu compañía, educarte, educarte en los procesos administrativos y aprender a delegar. Si no conoces a alguien, a veces uno por miedo le da miedo buscar a alguien que venga y te apoye. Pero si tú no conoces de algo, es importante que busques, que alguien que lo pueda hacer porque te puede evitar problemas más adelante. Entonces yo pienso que lo primordial que debes hacer es saber qué quieres, qué es lo que quieres, en dónde te vas a enfocar, qué es lo que buscas con eso y prepararte, prepararte para que las cosas no te agarren. Siempre van a pasar improbitos, porque a veces uno piensa que iniciar a veces todo es muy fácil, te metes aquí, haces aquí, pero cuando te enfrentas a la realidad, te das cuenta de que son muchas cosas las que tienes que tomar en cuenta que a veces uno no sabe. Y por lo menos ahorita que hemos estado en el Mastermind, en la escuela de negocio, hemos aprendido algunas cosas que no sabíamos, porque de repente yo pudiera administrar, digo, bueno, esto depositamos aquí, hacemos aquí, compramos esto, pero lo importante que es estar al día acá con las leyes o que si tienes empleados, tener tus manuales, que si tienes que tener una aseguranza, es que a veces, ah, no, bueno, en Texas no es obligatorio tener al World West Com, sí, pero si llega a suceder algo con uno de tus empleados, lo grave que lo cumple, sí eres responsable, entonces eres responsable, entonces es como dirían, eso es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo, no tenerlo, como dice por ahí el eslogue. Es correcto, es correcto. Pero sí, ese tipo de cosas son esenciales e importantes y aquella persona que quiere iniciar un proyecto, que quiere aventarse, no le voy a decir que todas son bonitas y todas son de rosas, al principio es duro, pero sabiéndote organizar y haciendo las cosas bien desde un principio, todo puede salir, todo puede salir. La organización, la organización es la clave de todo, yo creo que estamos de acuerdo todos eso, la organización. Ahora, José, imagínate este escenario, una persona está a fin de año y dice, el otro año quiero tener mi propio negocio, ¿qué es algo en lo que nunca pensaste al iniciar tu negocio, pero que te pegaste en pared entrando y no lo habías considerado? Mira, lo había considerado yo a medias, pero es un consejo fundamental. Antes de empezar el negocio, tienes que tener cuatro amigos fundamentales. Amigos. Amigos, amigos de corazón, amigos, eso que dice que cuenta con la palma de la mano, un abogado, un contador que realmente sea contador, que sea CPA, que te respalde, te asesore, te guíe, un banquero, y cámaras de comercio, aliados comerciales, gente que esté en el medio del negocio, gente que te entienda, que sea de tu igual, que le duela lo mismo que a ti te duele, que cuando te sientas a tomar un café, digas, oye, me falta personal, a mí también, y junto construyan algo, te sientas a hablar con alguien que no tiene un negocio, y pues no, no es la guía perfecta, ¿no? Entonces. No hablamos el mismo idioma. No hablamos el mismo idioma. Creo que esas son las cinco, los cuatro, las cuatro amigos que debes tener, y yo lo tenía en la mente, pero no, no lo practicaba. Algo que he aprendido es, que lo que aprendes, ejecústalo y prácticalo para que, para que haya resultado. Y estos cuatro amigos, son fundamentales para empezar un negocio. Es decir, la base legal del negocio, cómo se constituye, cómo se organiza el área contable, y otra cosa muy importante es validar cuáles son tus amigos. Porque muchos pueden decir, yo soy abogado, pero qué ha hecho, a quién representa, y cuáles han sido sus resultados, para que realmente sean tus amigos. Tenemos que ser muy, muy quisquillosos, muy selectivos, a la hora de escoger nuestros amigos. Esos amigos son caros, porque entre mayor calidad, mayor costo, y no es que sea caro, es que tiene mayor valor, porque conoce, y tiene resultados tangibles, que es lo que tú estás buscando. Entonces, pues eso es lo que he aprendido, es el mejor consejo que le doy, aprender, invertir en educación. Todos sabemos, y casi todos los que tienen negocio, saben que la educación, es deducible de impuestos, pero muy pocos empresarios, que conozco, dueños de negocio, invierten en educación. Y para nosotros, por lo menos para mí, para mi esposa, creo que ha sido muy valioso, la educación que hemos construido este año. Pasamos por universidades, nosotros, sacamos, yo sé que una maestría, en gerencia comercial, pero no es lo mismo, lo que tú ves en un aula, o lo que ves teóricamente, cuando lo ves en vivo, cuando plantean los problemas, escuchan los problemas, a otros empresarios, empresarios exitosos, porque creo que en el Mastermind, en la escuela de negocio, todos los que he conocido, son emprendedores, y empresarios muy exitosos, que tienen un potencial, y otros ya han explotado su potencial, y están apoyando, a otros empresarios a crecer. Creo que ese es el mejor consejo, que le puedo dar. ¿Con qué me choqué yo? Con la confianza. Creo que ese es mi, mi, mi pared, mi muro de Berlín, y llegó el momento, donde tocó derrumbar, lo que es la confianza en la gente, todavía sigo siendo, quiero confiar, pero ahora soy un poco más, persuasivo a la hora de confiar, y creo que, tenemos que, partir de nuestros ideales, nuestros pensamientos, nuestros sueños, pero con pasos firmes, y siempre contando con estos amigos, consultando nuestro proyecto, para darle una real forma. La mayoría de personas, crecen un negocio, sin considerar a estas personas. Fíjate que hay algo, algo bien, bien difícil, es que, todos los que empezamos un negocio, lo empezamos porque sabemos un arte, o sabemos hacer algo, nos apasiona algo, yo me dedico en el medio de restaurantes, y veo muchos restauranteros, que le apasiona cocinar, y son muy buenos cocineros, y tienen unos menús excelentes, pero a la hora de enfrentar, los retos administrativos, legales, es donde nos chocamos, todos los empresarios, porque no, la empresa, no se hace de lo que a ti te gusta, se hace el 90% de lo que no te gusta, Payroll, contabilidad, administración, operaciones, inventario, y lo que realmente te gusta, lo terminas haciendo un 1 o 2%, lo más poquito, a mí me encanta vender, me gusta interactuar con mi gente, con mi gente hispana, con esos emprendedores, que quieren crecer, pero pues a veces, en este año, le he dedicado muy poco tiempo, a mi gente, para enfocarnos acá, porque sin servicio, pues no podemos crecer, y no podemos establecerlo, sin el motor de la venta, y de la estructura organizacional, no podemos hacer nada. me encantó que lo escucharan, de viva voz, de alguien, que tiene una empresa, no de la Arolena como consultora, sino que lo escuches de alguien, que está pasando todos los días por esto, bueno, yo los paso en mi propio negocio, tengo retos también en mi propio negocio, como lo tienen ustedes, sin embargo, me doy cuenta en algo, me doy cuenta de algo, Arias, José, y es, nuestros problemas que tenemos los empresarios, son muy comunes, son muy iguales, a todos nos gusta la venta, nos gusta el cerrar, nos gusta el producto, el servicio, pero no nos gusta la administración, me incluyo yo, o sea, yo me incluyo, porque a mí me hablan y me dicen, oye Arolena, ¿puedes hacer esto? No, hazlo tú, no puedo, ni quiero, en una ocasión me dijo, Karina, acabamos de integrar un programa nuevo, para contabilidad, para los contadores, para su administración, con sus clientes, necesitas aprenderlo a usar, le dije, no quiero, me rehuso, y no me importa, no quiero aprender de eso, pero tienes que aprender, porque así vas a tener más conocimiento, no lo ocupo, no lo necesito, me rehuso a aprender eso, y me dice, ¿por qué te rehusas? Porque si yo aprendo, voy a empezarlo a usar, y voy a usar mi tiempo de venta en eso, y no, mi tiempo es para mi departamento de ventas, tú administra, porque ese es tu trabajo, y me rehusé, después en una ocasión estuve, en una semana de vacaciones, y dije, voy a empezar a probarlo, para ver qué es lo que hacen los contadores, y el tiempo que toman con los clientes, y empecé a adentrarme al programa, y empecé a darme cuenta de dos cosas, que había clientes, que les estábamos cobrando muy poquito, por la cantidad de horas, que le estábamos metiendo a sus cuentas, empecé a darme cuenta de clientes, que tenían un desmadre en su administración, y no mandaban a los empleados, a los contadores, los documentos, regresé a la oficina, y pedí reuniones con estos clientes, uno a uno, los fui despidiendo de mis servicios, y me decían, pero por qué a la Rolena le dije, es que yo no sabía, que eras tan irresponsable, de mandar los documentos, de algo tan importante, que tú quieres, que son tus reportes financieros, hace un momento, uno de mis contadores, se me acercó y me dice, tenemos un cliente, que está preparándose, para un préstamo, un préstamo, que les va a ayudar a inyectar dinero, pero el banquero, le dijo al cliente, que sus números, estaban horribles, en el profer en las, que le dijera a su contador, que los arreglara, poniéndole ahí, que ganó 180 mil dólares, desde luego, que mi contador, no aceptó, y le puso una regañada, a la clienta, y le dijo, mire señora, si usted hablara con la Rolena, jamás la dejaría meterse, en un préstamo de esta magnitud, y menos para lo que lo va a ocupar, el préstamo, y ahí me di cuenta de algo, lo que sembramos, son valores de nuestros empleados, los retos que tenemos, todos los días los tenemos, todos de diferente manera, ¿cuánta gente no crees, que le dice a tus distribuidores de carne, José también, véndeme la más barata, déjamela aquí el fin de semana, hay una película inclusive, que habla de cómo robar, a una compañía de carne, se la voy a recomendar por cierto, para que la vean, ¿sí? y cómo la gente robaba, esta compañía de carne, no es muy difícil dar con ella, es la de Alpachino, ¿sí? Cómo robaban de carnes, y de carne, y metada cosa que robaban ahí, ¿no? Los retos que tienes en una empresa, son iguales, todos tenemos los mismos retos, aquí la clave es, la siguiente, José es el excelente vendedor, que la empresa necesita, para operar logística, y ventas, Arias, es una excelente administradora, cada uno en su espacio, hacen un excelente trabajo, José no está de acuerdo en cosas que Arias dice, ni Arias está de acuerdo en cosas que José hace, pero ¿qué creen? Ese es el Gin y el Jan, ese es precisamente lo que hace que una familia sea exitosa, ¿qué difícil sería lidiar con una mujer o con un hombre que piense como tú? Entonces estarían casadas dos mujeres o dos hombres, no, en realidad se busca que cada quien piense diferente, tenga diferente mindset, y eso es lo que hace fuerte a una familia, lo que hace fuerte a una empresa, y eso es lo que son ustedes. Pero hay algo que es bien importante, el arbitraje, en la relación, pues nosotros, nunca habíamos trabajado juntos, en Venezuela nunca trabajábamos, cada quien trabajaba en su área, en su negocio, y aquí en Estados Unidos aprendimos a trabajar juntos, trabajamos en la misma empresa, trabajamos como empleados y estamos construyendo esta empresa juntos, y hemos aprendido a separar lo emocional de la casa y lo del trabajo, a veces estamos bravos en la casa y no estamos bravos aquí, es decir, tratamos de buscar ese equilibrio, pero ese equilibrio que tú nos has ayudado a generar en el conocimiento del contexto del negocio, en las tomas de decisiones, hay cosas que estamos peleados, peleados, oye, pero por qué no, y tú por qué sí, vamos a hablarlo con Laura, llegó el medio, viste, tú no tenías razón, la tenía yo, pero había un mediador, y a veces no tenemos la razón definitiva, porque no soy experto contable, no soy experto en negocio, hasta ahora estamos empezando a crear el negocio, soy un bebé en pañales, o somos unos bebés en pañales, pero por eso buscamos gente buena, gente con experiencia, que nos respalde y nos ayude a dar esos pasos sólidos, que no cometamos los errores que hemos cometido por confianza, y por falta de conocimiento, que el conocimiento no te excusa de la responsabilidad, el no conocer paga consecuencias. Y estarás de acuerdo en otra cosa, José, también tienes que estar dispuesto a tener ese mediador, o ese árbitro en medio, y es tu coach, y es que la gente hoy en día cree que lo sabe todo, mira, yo tengo empresas muy exitosas, con unos grandes números de retorno de inversión, pero hubo algo que me hizo diferente, tener mis mentores, y dejarme guiar por mis mentores, y si yo quisiera hacer las cosas como yo las venía haciendo hace 12 años, 10 años, sería un desmadre, sería un desmadre total, a pesar de que tengo un nivel de conciencia mayor, a pesar de que tengo una empresa de consultoría, yo sé que a veces hay gente que es casa de herrero, asadón de palo, lo que significa vendedor de carne y comiendo vegetales en su casa, algo así más o menos lo traigo. Yo sí lo voy a hablar. Sí, exactamente, y yo creo que soy congruente en mi empresa, gracias a que mis mentores me han guiado, gracias a que mi equipo me escucha, gracias a que yo escucho a mis mentores, y en la vida si tú quieres ir sin mentores, no sé a dónde vas a llegar, pero sí sé que vas a dar un chingo de vueltas en la misma cuadra, cerca estarás de lograr algo, y te vas a desviar, porque hay una cosa que los mentores nos enseñan, y estarán de acuerdo ustedes conmigo en esto, es aperturar nuestra conciencia a un nivel de ser alumnos de la vida, y siempre escuchar lo que se nos dice. La verdad, yo les agradezco muchísimo este episodio, y quiero cerrar con esta pregunta, y quiero que pienses muy bien lo que me vas a contestar, José, porque tú eres la cabeza de la empresa, pero hay un detalle campeón, el cuello es Aries, y la cabeza no se mueve sin que el cuello se lo ordene, así es, nunca olviden esto señoras y señores en sus negocios, ¿Cómo ves y descríbeme a Yars Company en el 2026? Descríbeme a Yars Company, ¿Cuánto va a facturar? ¿Cómo se ve Yars Company? ¿Qué medida quieres esa bodega, esa refrigeración? ¿Cuánto queremos que tengamos de pies cuadrados? Descríbemelo, en un minuto. Pues mira, en 2026 queremos estar en todo Texas, San Antonio, Austin, Houston, El Paso, Todo Texas, Todo Texas, aproximadamente 10, 12 rutas, nuestra bodega de sueños son unos 25 mil pies cuadrados, excelente, con cuarto de refrigeración, cuarto de producción de carne, que podamos procesar, porque nuestra visión es poder estar en cada menú, de los restaurantes hispanos de Texas, de esos empresarios que están naciendo, muchos que cocinan en su casa, que tienen sueños, que de su cocina hace una pasión, queremos ser parte de eso, queremos estar en que nuestro producto esté en cada plato de los restaurantes hispanos. Ya estamos con un abanico amplio, pero queremos seguir abriendo portafolios, ya tenemos vegetales, tenemos productos secos, productos envasados, pero queremos seguir abarcando todas las necesidades de los restauranteros. Entonces en el 2026 apuntamos a unos 15, 20 millones de dólares con ese gran portafolio que queremos abrir. Y pues con el mercado, yo diría 2027, porque es paulatino, Texas, Texas es igual o más grande que Venezuela, entonces mucha gente dice, oye, solo Texas, no, créeme que Texas tiene mucha tela que cortar, muchísimo, muchísimo. Queremos hacerla bien, queremos corregir errores que hemos cometido, en este proceso de aprendizaje, para mejorarnos en nuevas zonas que queremos abrir, Hosti, San Antonio, Amarillo, El Paso, ese es nuestro proyecto. Felicidades. Y pues dar oportunidad de empleo, y de crecimiento, no solo empleo, queremos incorporar a nuestra familia de YAR, a compañeros de trabajo que quieran crecer, que se quieran desarrollar, y es algo que estamos trabajando, que le queremos invertir, creo que lo hablamos en una oportunidad, Laura, educar a nuestra gente, a nuestros vendedores, a nuestro equipo de trabajo en bodega, en drivers, y ya estamos, el próximo año ya empezamos a dar el paso, de dar un día de entrenamiento, para que puedan crecer, y pues para crecer, para hacer rutas, logística, bodega, pues necesitamos supervisores, necesitamos gerentes, y queremos que salgan de aquí, que salgan de la base, no queremos contratar gerentes, no queremos contratar supervisores, queremos que nazcan de acá, y los estamos construyendo de cerca. Excelente, felicidades, felicidades. Para cerrar, Aries, un minuto, ¿qué consejo le das a esas mujeres, que apoyan a sus maridos, en sus aventuras? Que tengan mucha paciencia. Con eso dijo todo, ya, cerrado el caso, con eso dijo todo. No, pues sí, la paciencia, la solidaridad, como pareja, sé que a veces, es difícil, es difícil separar, lo familiar del negocio, porque eso, como tú lo decías hace unos días, en uno de los, que te estaba escuchando, como ahorita que pude ver las clases anteriores, que no habíamos visto del Mastermind, pude ingresar al CIF, y hablabas algo de que es muy difícil pedirle, a la gente, a los empleados, que dejen sus problemas de casa, y que no los traigan, eso es mentira, eso es muy difícil, es muy difícil llegar al trabajo, y pasarte el CHIC, porque sí, es muy difícil, pero, sí se puede manejar, lo que no puedes es, olvidarlo, porque no lo vas a olvidar, pero lo puedes manejar, entonces, llegar aquí, y a veces, tener la paciencia, o hablar, o pensar en eso, de que no me enojo contigo, sino con tus acciones, porque sí es muy importante eso, y a veces a nosotros nos pasaba mucho, o nos pasa mucho, porque tratamos de separar, pero sí a veces nos pasa eso, pero, hacer las cosas en familia, es mucho, más fácil, mucho más fácil, hacer las cosas en familia, y si ya que esas familias, deciden emprender algo juntos, siempre, pensar que la familia, es más importante, que la familia, es más importante, y que cualquier cosa, que se haga, y se decida, hacerlo en familia, sí o por sí, va a dar fruto, buen fruto. Pero yo tengo un consejo, para los esposos, que incluyen a sus parejas, tienen que ser muy tolerantes, y respetuosos, porque llega el momento, que la paciencia, puede superar, las emociones, y pues la situación del negocio, sea dinero, sea, un accidente laboral, cualquier situación, si no lo sabes manejar, aunque tú tienes que separar, la relación de familia, y negocio, pero siempre entendiendo, que es tu esposa, y que es tu pareja, y es una dama, y tienes que darle el respeto, debido, y su espacio, si se nos moda, pues no es un empleado común, porque un empleado común, pues tú le das espacio, y ya, pero es tu pareja, y eso tienes que entenderlo, y tienes que darle su espacio, si se molesta, que respire, que tome su tiempo, y que volvamos a conversarlo, para seguir construyendo, no podemos construir, edificar, solos, tenemos que edificar juntos, como yo mando a José, y le digo, anda a correr, que el correr, te genera, te manda a correr, porque eso te ayuda a bajar tu, y hemos aprendido, hemos visto cosas, acciones, entre nosotros, que hemos visto, que ya, hay algo que no está bien, algo que te molesta, y puedes dejarlo, hay veces que es mejor, perder las peleas, o las batallas, que pelearlas, entonces, dejarlas tranquilas, y luego conversarlas, y construirla, y buscar ayuda, por eso, hay algo que, insistiendo, en la educación, y en el apoyo, si no podemos conciliar, busquemos, un árbitro, que nos diga, cuál es el punto medio, para seguir hacia adelante, siempre hacia adelante, nunca hacia atrás, y cuando hay la razón, es porque te organizas. Tener la razón, no te lleva a nada, pero tener el amor, y el respeto de los demás, te lleva a algo muy grande, así que, o tienes la razón, o tienes el amor, y el respeto. Señoras y señores, hemos llegado al final, de este episodio, muchísimas gracias, por haberme acompañado, José Arias, es un honor, para mí, tenerlos en este episodio, sé que muchas personas, van a nutrirse, de la información, que ustedes nos dieron, y de verdad, solo les puedo decir una cosa, continúa, que después de la tormenta, viene el sol, y cuando el sol salga, tú vas a recordar, estas palabras, va a salir el sol, y va a salir, enorme, enormemente hermoso, Dios nos tiene a prueba, y todos los empresarios, pasamos por esa prueba, pero viene, algo muy grande, para Yars Company, muchísimas gracias, por habernos seguido, en este episodio, como siempre les he dicho, ayúdenos a compartir, con otras personas, estos episodios, tan valiosos, para los demás, compártaselo, a tu tía, a tu primo, a tu amigo, tenga o no tenga negocio, pásale, este enlace, donde quiera, que nos esté siguiendo, si estás a través, desde YouTube, déjanos una reseña, un mensaje, de temas, que te gustaría, que abordáramos, y muchísimas, muchísimas gracias, por esta oportunidad, que me están dando, poder entrevistar, a todas, estas historias de éxito, nos vemos, en un siguiente episodio, un minuto Laura, adelante, no dejen de soñar, hace un año, veía a Laura, por mi pantalla, de mi teléfono, manejando, del trabajo, a la bodega, cuando íbamos a abrir, y mira, no ha pasado 10 meses, y aquí estamos conversando, y gracias, el éxito, que hemos tenido, ha sido por tu apoyo, y por tu conocimiento, por el trabajo nuestro, pero con, con esa guía tuya, y no dejen de soñar, nada, nada es imposible, si se piensa, y se actúa, así es, muchísimas gracias José, por la flor, después voy por la maceta, bueno señoras, señores, muchísimas gracias, a ustedes que nos escuchan, como cada semana, en cada episodio, cuídense mucho, hasta luego, hasta luego, y y y y y